4. La ley de la no resistencia. No se resista al mal, no se deje conmover por el mal, pero trate de superar el mal por medio del bien. Nada en el mundo podrá oponerse con efectividad a una persona que sea absolutamente no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más fuerte, pues es perfectamente no resistente. El agua puede perforar a la roca y barrer todo lo que hay por delante de ella. Jesucristo dijo, no os resistéis al mal, pues él sabe que no existe en realidad el mal y en consecuencia no hay ninguna razón para resistirse. El mal surge de vana imaginación del hombre, es decir, de la creencia en dos poderes, el del bien y el del mal. Según una vieja leyenda, Adán y Eva comieron la fruta del árbol maya de la ilusión y distinguieron de ese modo dos poderes en lugar de un único poder, Dios. Por consiguiente, el mal es una ley falsa que el hombre ha elaborado a causa de un psicom o sueño del alma, lo que significa que el hombre está hipnotizado por la creencia en el pecado, en la enfermedad, en la muerte, etc., por el pensamiento carnal y que sus negocios y su cuerpo adquirieron la forma de sus ilusiones. Hemos visto en el capítulo anterior que el alma es el subconsciente y que todo lo que el hombre siente profundamente en bien o en mal la ha reproducido por su fiel servidor. Su cuerpo y sus negocios representan lo que había imaginado. El enfermo imaginó la enfermedad, el pobre la pobreza, el rico la riqueza. La gente me pregunta, ¿cómo es posible que un niño pequeño pueda traer la enfermedad, ya que es demasiado joven para saber el mismo, su significado? Contesté que los niños son sensibles y receptivos a los pensamientos de quienes los rodean y que a menudo no hacen otra cosa que exteriorizar las creencias de sus propios padres. Escuché un día un metafísico afirmar, si usted mismo no es capaz de dirigir su propio subconsciente, cualquier otro se encargará de hacerlo por usted. Las madres atraen inconscientemente sobre sus hijos la enfermedad y los desastres, terminándolos continuamente y mirando sus síntomas. Una de mis amigas, por ejemplo, pregunta a una madre si su hijita había tenido rubeola. Respondió enseguida, ¿todavía no? Esto implica que espera esta enfermedad, con lo que de ese modo preparaba precisamente aquello que no quería para ella ni para su hija. Sin embargo, aquel que está centrado y establecido en la verdad, aquel que no tiene más que pensamientos de buena voluntad hacia el prójimo y que no experimenta temor alguno, no puede ser alcanzado ni verse influido por los pensamientos negativos de otros. Al emitir siempre buenos pensamientos, solo recibe buenos a cambio. La resistencia es el infierno, pues sitúa al hombre en un estado de tormento. Un metafísico me dijo un día una maravillosa receta para asegurarme todos los premios del juego de la vida. Es el colmo de la no resistencia. Ese hombre me dijo hubo un tiempo en el que bautizábamos a los niños y, por supuesto, les dábamos varios nombres. Hoy en día ya no acostumbramos a bautizar más a los niños, pero bautizamos los acontecimientos y le damos a cada uno el mismo nombre. Si estoy en presencia de un fracaso, lo bautizo como éxito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos así la actuación de la gran ley de la transformación, fundada por la no resistencia. A través de su palabra este hombre transformó en éxito todos sus fracasos. ¿Querrá usted otro ejemplo? Una señora que necesitaba dinero y que conocía la ley espiritual de la opulencia se veía obligada a encontrar a un hombre en sus negocios cuya presencia le transmitía un sentimiento de pobreza. Él hablaba de penurias, de límites. Ella se dedicaba a percibir sus pensamientos de mediocridad, sentía aversión hacia él y le acusaba de ser la causa de sus fracasos. Sin embargo ya sabía que para demostrar sus recursos divinos él necesitaba en principio tener el sentimiento de haber recibido. El sentimiento de opulencia debe preceder al de su manifestación. Un día bruscamente se dio cuenta de que ella persistía en distinguir dos poderes en lugar de uno solo. Se apresuró a bendicir al hombre en cuestión y bautizó la situación como un éxito. Luego afirmó, ya que no hay más que una sola fuerza, Dios, este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad. Precisamente lo que le parecía que no se había producido. Poco después y por intermediación de ese hombre ella encontró a una persona que a cambio de un servicio prestado entregó una gran suma del dinero. En cuanto al hombre en cuestión se fue hacia un pueblo alejado y se apartó de repente de su vida. La mujer afirmó, todo hombre es un medallón de oro dentro de la cadena de mi bien. Pues todo hombre es una manifestación de Dios que espera la ocasión dada por él mismo de servir al plan divino referente a su vida. Bendecid a vuestro enemigo y desviaréis sus flechas que se verán transformadas en bendiciones. Esta ley es tan verdadera para las naciones como para los individuos. Bendecid a una nación, enviadle pensamientos de amor y de buena voluntad a cada uno de sus habitantes y ya no podrá perjudicaros más. No es más que por entendimiento espiritual que el hombre puede comprender la no resistencia. Mis alumnos me dicen a menudo no queremos ser como alfombras. Les respondo, cuando sirváis con la sabiduría de la no resistencia nadie podrá pisotearos. Y he aquí otro ejemplo. Un día esperaba impacientemente una importante llamada telefónica. Me resistía a todas las llamadas que entraban y no llamé a nadie por el temor de no recibir la que yo esperaba. En lugar de declarar las ideas divinas no entran nunca en conflicto así que esta comunicación llegará a su debido tiempo y dejar el tema al cuidado de la inteligencia infinita comenzaba a dirigir yo misma las operaciones. Es decir, me dedicaba a librar mi propia batalla cuando ésta en realidad pertenecía a Dios. La batalla está en el eterno. Me sentía tensa y ansiosa. Durante una hora no se escuchó el sonido del teléfono. Entonces me di cuenta de que estaba descolgado y que no había línea. Mi ansiedad, mi temor y mi fe en el desorden había tenido como resultado un colapso total del teléfono. Comprendiendo mi error me puse inmediatamente a bendecir la situación y a bautizarla como éxito afirmando. No puedo perder ninguna comunicación que me pertenezca por derecho divino. Estoy dirigida por la gracia de Dios y no por la ley. Una amiga se precipitó hacia el teléfono más cercano para pedir a la compañía que restableciera la comunicación. Entró en una tienda llena de gente y el comerciante dejó a sus clientes e hizo él mismo la reclamación. Mi teléfono fue arreglado y apenas dos minutos más tarde recibí una llamada muy importante. Seguida, una hora después por la que yo esperaba. Nuestras naves vuelven a través de una mar en calma, alusión a un célebre dicho inglés. En la medida en que un hombre se resista a una situación la mantendrá. Si huye de ella, ésta le perseguirá. Un día yo le comentaba esto a una amiga que me respondió. Ah, cuánta verdad hay en tus palabras. Yo no era feliz en mi casa cuando era joven. No quería a mi madre, que tenía un espíritu crítico y autoritario. Entonces me fui de casa para casarme, pero sustituí a mi madre por mi marido, que es exactamente igual que ella, y por lo tanto me he encontrado con la misma situación. Reconcíliate rápidamente con tu adversario, lo que quiere decir, conviene que la situación es buena, no esté esturbada y desaparecerá por sí misma. Ninguna de estas cosas me afecta. Esta es una afirmación excelente. Una situación discordante proviene de un estado discordante en casa de quien la sufre. Cuando no haya nosotros mismos nada que se haga eco de esa discordancia, ésta desaparecerá para siempre de nuestra vida. Vemos pues que hemos de trabajar sobre todo nosotros mismos. La gente me pide, rogad para que mi marido o mi hermano cambie. Yo le respondo, no. Voy a rezar para que cambies tú, porque cuando tú cambies, tu marido y tu hermano cambiarán también. Una de mis alumnas tenía la mala costumbre de mentir. Le advertí que este método le llevaría al fracaso y que si mentía también le mentirían a ella, a lo que me contestó, es igual, no puedo impedirlo. Un día hablaba por teléfono con un hombre del que se sentía bastante enamorada. Una vez terminada la conversación se volvió hacia mí y me dijo, no creo nada de lo que me dice, estoy convencida de que me está mintiendo. Yo le respondí, pues bien, ya que tú mientes, alguien te mentirá también. Y estate persuadida de que aquel que te miente es aquel a quien más desearías escuchar la verdad. Algún tiempo después esa misma alumna me comunicó, ya estoy curada de la mentira. ¿Qué es lo que te ha curado? Le pregunté. Acabo de vivir con una señora que mentía más que yo. Fue su respuesta. Con frecuencia nos curamos de nuestros propios defectos observándolos en los demás. La vida es un espejo y no vemos prójimo más que nuestro propio reflejo. Vivir en el pasado es nefasto y es también una violación de la ley espiritual. Jesucristo dijo, es ahora el tiempo propicio. El día de la redención ha llegado. Como sabemos, la mujer de Lot fue transformada en una estatua de sal por haberse dado la vuelta para mirar cuando se le había ordenado que no lo hiciera. El pasado y el futuro son los ladrones del tiempo. Conviene bendecir al pasado y olvidarlo. Bendecir al futuro con la certidumbre de las alegrías sin fin que nos traerá y vivir plenamente en el momento presente. Escuchad esto. Una señora se me quejaba de que no tenía dinero para comprar los regalos de Navidad. El año pasado todo fue diferente. Tenía mucho dinero y había hecho buenos regalos. Pero este año no tengo más que deudas. Nunca podrá hacer usted una demostración pecunaria mientras no se apiade de sí misma y mientras viva en el pasado. Viva plenamente el momento presente y prepárese para ofrecer regalos de Navidad. Escabe sus propios pozos y el dinero aparecerá. Ya sé lo que voy a hacer, exclamó ella. Voy a comprar un bonito papel y un lazo plateado para envolverme regalos. Hágalo así, le dije, y los regalos vendrán a colocarse en sus propios envoltorios. Así pues, esta vez todavía había pruebas de coraje y de fe en Dios, ya que la razón aconsejaba que los reservase porque seguramente no los recibiría otro. Mi consultante hizo exactamente lo que había dicho que haría y algunos días antes de Navidad recibió un presente muy generoso. La adquisición del papel de regalo y de la cinta habían impresionado de tal modo al subconsciente y le habían ofrecido tales expectativas que éste había abierto el camino a la manifestación del dinero. Mi amiga todavía dispuso del tiempo necesario para comprar sus regalos de Navidad. Vivir el momento presente es esencial. Vivir plenamente este día, ese es el saludo de la aurora. Un día yo repetía sin parar, silenciosamente. Espíritu infinito, no permitas que me falle la suerte. Y algo muy importante me fue revelado esa misma noche. Es muy necesario comenzar el día con las palabras de la verdad. Desde el despertar haga una afirmación. Por ejemplo, que tu voluntad sea hecha hoy. Hoy es un día de realizaciones. Doy gracias por este día tan perfecto, en el que los milagros se sucederán y los prodigios no pararán. Convierta esto en una costumbre y usted mismo verá realizarse los milagros y los prodigios se desarrollarán en su vida. Una buena mañana, abrí un libro y leí. Observa con admiración a aquel que está delante de ti. Me pareció que era mi mensaje del día. Y repetí sin parar. Observa con admiración a aquel que está delante de ti. A las 12 en punto recibí una gran suma de dinero que estaba deseando para un objetivo concreto. En el próximo capítulo indicaré las afirmaciones que nos dan los mejores resultados. Sin embargo, no debemos hacer uso jamás de una afirmación a menos que ésta deje plenamente satisfecha nuestra conciencia y que nos parezca absolutamente convincente. Frecuentemente una afirmación se verá cambiada para convenir a ciertas personas. La siguiente afirmación ha proporcionado éxito a mucha gente. Tengo un maravilloso trabajo. Divinamente dado. Sirvo lo mejor que puedo y estoy muy bien pagado. Ofrecí los dos primeros versos a uno de mis alumnos y él añadió los dos últimos. Eso constituye una afirmación muy poderosa pues todos los días tenemos que encontrar un pago perfecto por un servicio perfecto. Por otra parte, resulta fácil hacer penetrar los versos en el subconsciente. Mi alumno se puso a cantarlos mientras trabajaba y poco tiempo después la afirmación se transformaba en realidad. Otro de mis alumnos, un hombre de negocios, resolvió sustituir su trabajo por negocio. Al día siguiente encontró y realizó un negocio de los más brillantes, a pesar de que llevaba varios meses sin activo. Cada afirmación debe ser esmeradamente hecha y debe expresar todo aquello que sea necesario. Conozco a una persona que necesitaba buscar trabajo. Encontraba muchos, pero ninguno de ellos se le pagaba bien. Pensaba añadir a sus pensamientos. Sirvo lo mejor que puedo y se me paga muy bien por ello. La abundancia es un derecho divino del hombre. Tiene derecho a la superabundancia. Sus graneros deben estar llenos y su compa a punto de rebosar. Allí encontramos la idea de Dios para el hombre y eso es lo que hará que se rompan las barreras de las penurias formadas en la propia conciencia. La edad de oro relucirá para él y cada uno de sus deseos legítimos se verá realizado. 5. La ley del karma y la ley del perdón. El hombre no recibe más de lo que ve. El juego de la vida es un juego parecido al lanzamiento de un bumerán. Aquello mismo que un hombre piensa, sus acciones y sus palabras termina por manifestarse tarde o temprano, con una precisión que es realmente asombrosa. Aquí nos encontramos con la ley universal del karma, que significa en sánscrito retorno. Todo aquello que un hombre siembra, eso mismo cosechará. Una de mis amigas me contó la historia siguiente, que ilustra perfectamente esta ley. Una de mis tías me ayudó, sin darse cuenta de lo que hacía, a liberarme de mi karma personal. Aquello mismo que yo decía, otro me lo repetía. Yo a menudo estaba irritada en casa y un día le dije a mi tía que hablaba durante la cena, deja de hablar, deseo comer en paz. Al día siguiente desayunaba con una señora a la que quería causar una buena impresión. Yo hablaba con animación hasta que ella me dijo, deja ya de hablar, deseo comer en paz. Mi amiga se encuentra en un nivel elevado de conciencia, por lo tanto, su karma actúa más rápidamente que el de una persona que está todavía sobre el plano mental. Cuanto más sabemos, más son las responsabilidades que nos vemos obligados a asumir. Aquel que conoce la ley espiritual y no la practica, sufre mucho las consecuencias. El temor al Señor, la ley, es el comienzo de la sabiduría. Si comprendemos que la palabra del Señor significa ley, muchos pasajes de la Biblia se volverán más claros. La venganza es mía, para mí la retribución, dijo el Señor, la ley. Esta es la ley que venga, no Dios. Dios ve al hombre perfecto, creado a su propia imaginación y dotado de los poderes de la dominación. Ahí está, pues, la idea perfecta del hombre, tal como sería registrada en el entendimiento divino, esperando que el hombre la reconozca, pues él no puede ser más que aquello que quiere ser y no puede alcanzar lo que quiere alcanzar. Observamos nuestro éxito o nuestro fracaso, nuestra alegría o nuestra tristeza antes de que éstas surjan de las escenas que están en nuestra imaginación. Hemos observado este hecho en la madre que imagina la enfermedad de su hijo o la mujer que quiere el éxito de su marido. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que constatamos que la libertad que nos libera de condiciones desgraciadas procede del conocimiento, el conocimiento de la ley espiritual. La obediencia precede a la autoridad y la ley obedece a aquel que obedece a la ley. La ley de la electricidad tuvo que haber sido padecida antes de que pudiera servir al hombre. Aquel que la emplea con ignorancia puede estar delante de un enemigo mortal. Así en ella está la ley del espíritu. Una señora que poseía una gran fuerza de voluntad deseaba llegar a ser la propietaria de una casa perteneciente a uno de sus familiares y se formaba con bastante frecuencia imágenes mentales en las que se veía a sí misma viviendo en aquella casa. Después de cierto tiempo el propietario murió y ella heredó la casa. Muchos años más tarde, antes de que llegara a conocer la ley espiritual, esta mujer me preguntó un día, ¿cree usted que yo haya tenido algo que ver con la muerte de este hombre? Sí, le respondí. Su deseo era tan fuerte que lo barrió todo, pero usted ya ha pagado ese karma. Su marido, al que usted amaba muchísimo, murió poco después y esta casa se transformó para usted en una especie de caballo en la cuadra durante muchos años. Sin embargo, ni el primer propietario de esta casa ni el marido de la mujer habrían podido verse afectados por su pensamiento si hubieran estado firmemente atlados en la verdad. Pero lo cierto es que ambos se encontraban bajo los efectos de la ley kármica. Esta señora, al sentir hasta qué punto deseaba aquella casa, debería haber dicho, inteligencia infinita, dame la casa que me conviene, que sea tan encantadora como esta, la casa que es mía por derecho divino. La elección divina le habría ofrecido una satisfacción perfecta y habría aportado a cada uno su propio bien. El modelo divino es el único con el que se puede trabajar con la más completa de las seguridades. El deseo es una fuerza formidable. Debe ser canalizado convenientemente, si no, irá inmediatamente seguido por el caos. El hombre no debe pedir nunca más que aquello que le pertenece por derecho divino. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, si la señora en cuestión hubiera tenido la costumbre mental de decir, si esta casa que deseo es mía, no la puedo perder, si no me pertenece, dame señor su equivalente. El propietario quizás habría encontrado una solución armoniosa si eso hubiera estado en la elección divina. O bien, otra casa habría sustituido a la primera. Todo aquello cuya manifestación se ve forzada por la voluntad personal será siempre una mala adquisición, por lo tanto siempre conducirá al fracaso. El hombre ha recibido esta afirmación, que se haga mi voluntad y no la tuya. Y cosa bien curiosa, el hombre siempre obtiene aquello que desea cuando renuncia a su voluntad personal, permitiendo así que la inteligencia infinita pueda actuar a través de él. Quédate tranquilo y espera en silencio la liberación del señor, la ley. En otra ocasión una señora vino a verme presa de una gran angustia. Se sentía realmente muy angustiada después de saber que su hija había decidido hacer un viaje que a ella le parecía muy arriesgado. Según me dijo, había utilizado todos los argumentos posibles, enumerando los peligros que asumía al emprender este viaje, pero su hija no la quiso escuchar y decidió partir. Le dije a esta madre, usted impone su voluntad personal a su hija y no tiene el derecho. Además, su miedo no hace sino atraer este viaje, pues el hombre atrae a sí mismo aquello que teme. Y añadí, relájese, retire su influencia mental, remítala a las manos de Dios y sírvase de esta afirmación. Dejo esta situación en manos del amor infinito y sagrado. Si este viaje está previsto en el plan divino, yo lo bendigo y no me resisto más. Pero si no está divinamente determinado, doy gracias porque no se produzca. Uno o dos días más tarde, su hija le anunció, madre, renuncio a mi viaje. Y la situación retornó a su posición original. Aprender a mantener la calma es algo que parece difícil al hombre. Volveré a tratar más detalladamente esta ley en el capítulo dedicado a la no resistencia. Daré ahora otro ejemplo de la manera en que cosechamos aquello mismo que sembramos. Una persona me dijo que le habían dado en el banco un billete falso. Se sentía bastante molesta por ello. El banco jamás reconocerá su error, se lamentaba. Yo le respondí, analicemos la situación y busquemos el motivo que atrajo ese billete hacia usted. Ella reflexionó un momento y dijo, ya sé, envié una moneda falsa a un amigo para gastarle una broma. Así pues, la ley le ha enviado a ella el billete falso, pues la ley no comprende las bromas. Yo le dije entonces, debemos apelar a la ley del perdón y neutralizar esta situación. El cristianismo se fundamenta sobre la ley del perdón. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley kármica. Y Cristo en cada hombre es su propio redentor y su propio salvador en toda condición discordante. Así pues, le dije, espíritu infinito, nosotros hacemos una llamada a la ley del perdón y te damos gracias por aquella, la señora, que está bajo la protección de la gracia y no bajo el peso de la ley y que no puede perder este dinero que le pertenece por derecho divino. Y ahora, añadí después, vaya al banco y diga sin miedo alguno que el billete que ellos le dieron por error era falso. La mujer obedeció y ante su enorme sorpresa, el personal del banco le pidió disculpas y le cambiaron su billete con mucha cortesía. Así pues, el conocimiento de la ley da al hombre el poder de deshacer sus errores. El hombre no puede forzar el ambiente exterior para que sea lo que ni siquiera es el mismo. Si deseas riquezas, debes estar lleno de riquezas en tu conciencia. Un día, una señora vino a solicitarme un tratamiento para la prosperidad. Ella se interesaba bien poco por su interior, que estaba en el más completo desorden. Yo le dije, si usted quiere ser rica es necesario que antes se ordene a sí misma. Todos aquellos que poseen grandes fortunas son ordenados y el orden es la primera ley del cielo. Después añadí, mientras que el orden no reine en usted misma la riqueza urea de usted. Inmediatamente esta mujer empezó a arreglar su casa, dispuso los muebles de forma diferente, organizó los cajones, limpió las alfombras y de este modo no tardó mucho en alcanzar una importante retribución pecunaria, en forma de un presente que le hizo un familiar. Cambió y dirigió sus negocios pecunarios vigilando su entorno. Y ahora todo se dirige hacia la prosperidad, sabiendo que Dios es su fuente. Muchas personas ignoran que dar es invertir y que atesorar, ahorrar en exceso, conduce invariablemente a experimentar pérdidas. Aquel que da con liberalidad será más rico que aquel que ahorra en exceso, pues este no hace más que empobrecerse. He aquí la historia de un señor que deseaba comprarse un abrigo de piel. Acompañado por su señora, se dedicó a visitar numerosas tiendas, pero no pudo encontrar lo que buscaba. Todos los abrigos que le presentaban le parecían de aspecto mediocre. Finalmente encontró uno que valía mil dólares, pero el dueño de la tienda dio su autorización para que le redujeran el precio a 500 dólares, al considerar que la temporada ya estaba bastante avanzada. El hombre poseía alrededor de 700 dólares. La razón le aconsejaba, no debes gastarte casi todo lo que posees en comprar un abrigo, pero el hombre, que era muy intuitivo, no razonaba jamás. Miró a su mujer y le dijo, sí, vamos a comprar este abrigo y voy a hacer un gran negocio. Ella consintió, aunque sin gran entusiasmo. Alrededor de un mes más tarde, el hombre recibió un pedido por valor de 10.000 dólares. El abrigo le había dado una tal conciencia de la prosperidad que él la había traído. Sin ese abrigo no habría podido realizar este importante negocio. Fue una inversión que le permitió obtener grandes ingresos. Si el hombre no hubiera escuchado sus intuiciones que le decían que debía gastar o dar, esa misma suma de dinero se le habría gastado de todos modos sin obtener beneficio alguno o de una manera inadecuada. Una señora me contó que en el día de Acción de Gracias había informado a su familia de que ofrecería la cena tradicional. Tenía el dinero necesario, pero decidió ahorrar. Algunos días más tarde, un ladrón entró a Hurtadillas en su habitación y le robó el montante exacto de la cena. La ley sostiene siempre a aquel que gasta sin miedo y con sabiduría. Ocurrió en cierta ocasión que una de mis alumnas salió de compras acompañada por su pequeña sobrina. La niña quería un juguete, pero su tía le dijo que no podía permitirse comprarlo en aquellos momentos. De repente se dio cuenta de que estaba cediendo a la idea de la pobreza en lugar de arremetirse a Dios y a su providencia. Así pues, compró el juguete y cuando regresó a su casa se encontró en la calle la cantidad exacta que había pagado poco antes. Nuestros recursos son infinitos e infalibles cuando nuestra confianza es absoluta, pero la confianza y la fe deben preceder a la demostración. Que sea hecho según tu fe. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no vemos. Pues la fe mantiene la visión estable, las imágenes adversas se disipan y en el tiempo requerido nosotros cosecharemos si no vacilamos. Jesucristo nos ofreció la buena nueva, el Evangelio, que enseña una ley más elevada que la ley del karma. Es la ley de la gracia o perdón. Esta ley libera al nombre de la ley de causa y efecto, de la ley de las consecuencias, por la gracia y no por la ley. Se nos dice que cosecharemos lo que hayamos sembrado. Los dones de Dios se derraman sin parar sobre nosotros. Todo aquello que posee el reino está en él. Este estado de bendición continuo espera a aquel que ha logrado superar el entendimiento y el pensamiento mortales. Las tribulaciones existen en la comprensión mortal, pero Jesucristo dijo, ten valor, yo he vencido al mundo. El pensamiento carnal se corresponde con el pensamiento del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Jesús comprendió su irrealidad absoluta y afirmó que la enfermedad y tristeza pasarán y que está la propia muerte. Su último enemigo será vencida. Hoy, desde el punto de vista científico, sabemos que la muerte puede ser vencida al imprimir en el subconsciente la convicción de la juventud eterna y de la vida eterna. El subconsciente es la fuerza sin dirección, ejecuta sin discutir las órdenes que recibe. Al trabajar bajo la dirección del superconsciente, el Cristo o Dios en el hombre, se alcanzará la resurrección del cuerpo. El hombre no rechazará más su cuerpo en la mente, sino que se transformará en un cuerpo eléctrico, como cantó el poeta Walt Whitman, pues el cristianismo está fundamentado sobre el perdón de los pecados y sobre un sepulcro vacío. 6. Entregar la carga, impresionar el subconsciente. Cuando el hombre llega a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo consiste en encontrar el medio más fácil y rápido, que le permite impresionar su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento intelectual de la verdad no da resultados. En cuanto a mí, encuentro que el medio más fácil es el de entregar la carga. Un metafísico explicaba en otros tiempos lo siguiente con referencia a este tema. Lo que da peso dentro de la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación. Si pudiéramos transportar una gran masa rocosa a una altura suficiente, más allá del planeta habría dejado de tener peso. Eso era precisamente lo que Jesucristo entendía cuando decía, mi yugo es suave y mi carga ligera. Había sobrepasado la vibración del mundo y se movía en la cuarta dimensión, donde todo es perfecto, realización, vida y alegría. Él dijo, venid a mí, vosotros que padecéis y que tenéis problemas y yo os daré el reposo. Y añadió, tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo leemos de esta forma en el Salmo 55. Que recaiga tu peso sobre el Señor. Numerosos pasajes de la Biblia proclaman que la batalla es la batalla de Dios y en modo alguno la del hombre, y que éste deberá mantenerse siempre tranquilo y esperar la liberación del Señor. Esto indica con toda claridad que es, en el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se libra la batalla para que el hombre se vea aliviado de sus cargas. Vemos pues que éste viola la ley llevando su carga, pues esa carga no es más que un pensamiento o un estado adverso y ese pensamiento, ese estado, encuentra sus verdaderas raíces en el subconsciente. Parece casi imposible llegar a dirigir el subconsciente por la conciencia, es decir, por el razonamiento, pues la razón, el intelecto, se ve muy limitada por sus concepciones y está repleta de dudas y miedos. La actitud científica consiste en colocar la carga sobre el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se convierte en luz, o bien terminar por desvanecerse para regresar a su nada original. Una persona que tenía una urgente necesidad de dinero hizo esta afirmación. Yo entrego esta carga a Cristo, que está en mí, y de este modo voy al encuentro de la riqueza. Su carga era un estado de miedo y de pobreza, y aquel que la entrega a Cristo, el superconsciente, inunda el subconsciente de fe y riqueza, y esto tiene como resultado una gran prosperidad. Leemos en las escrituras. Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Pues bien, preste atención a lo siguiente. En cierta ocasión, alguien ofreció un piano a una de mis alumnas. Ella no disponía de ningún lugar adecuado para instalarlo en su pequeño estudio, a menos que tirase el viejo piano que ella poseía. Se sentía totalmente desconcertada ante la situación, ya que, por un lado, deseaba conservar el viejo piano al que había tomado cariño, pero por el otro lado, no sabía cómo hacerlo. Estaba realmente muy agitada, pues el piano nuevo se lo iban a entregar casi inmediatamente. Entonces repitió para sí misma, yo entrego esta carga a Cristo en mí, y habrá un espacio libre. Apenas unos momentos más tarde de decirse esto, un amigo le preguntó por teléfono si querría alquilarle su antiguo piano. Se lo envió apenas poco antes de que llegara a casa de mi alumna, el piano nuevo. En cierta ocasión conocí a una señora que llevaba sobre sí una carga de resentimiento. Esta mujer decía, entrego esta carga de resentimiento a Cristo que está en mí, y avanzo lleno de amor, placer y felicidad. El todopoderoso superconsciente inundó el subconsciente de amor, y a partir de entonces toda su vida se vio completamente transformada por ello. Durante años, este resentimiento la había mantenido en un estado de angustia que le tenía aprisionada al alma, de subconsciente. Estas afirmaciones deben ser repetidas continuamente, durante horas, ya sea silenciosamente o en voz alta, con tranquilidad y determinación. Yo lo comparo con el acto de impresionar una placa fotográfica. Él debe impresionarnos con la palabra de la verdad. Me he dado cuenta de que después de un cierto tiempo de haber entregado la carga, nuestra visión se aclara. Es imposible tener una visión clara allí donde solo se debaten las angustias del entendimiento carnal. Las dudas y el miedo no hacen sino envenenar el espíritu y el cuerpo. Entonces la imaginación se desencadena y se provoca de ese modo el desastre y la enfermedad. Gracias a la repetición constante de la afirmación yo entrego esta carga a Cristo que está en mí y avanzo libremente, la visión se transforma y al mismo tiempo aparece un sentimiento de alivio que tarde o temprano sirve para pronunciar la manifestación del bien, que es la salud, la felicidad y la prosperidad. Una de mis alumnas me preguntó un día la explicación de por qué la oscuridad es más intensa en el preciso momento en que se hace la luz. En un capítulo precedente ya he aludido al hecho de que en el momento en que se produce una demostración importante todo parece que va mal y la conciencia queda como oscurecida por un estado de depresión. Esto significa que las dudas y los miedos ancestrales se despiertan desde el fondo del subconsciente y entonces conviene exterminarlos. Es entonces cuando el hombre debe hacer sonar con fuerza sus símbolos, como Josué, y dar gracias por haber sido salvado, incluso en el caso de que parezca hayarse rodeado de enemigos, la penuria o la enfermedad. Mi alumna me preguntó todavía ¿cuánto tiempo nos quedaremos en la oscuridad? Yo le respondí hasta que se pueda ver en la oscuridad o bien hasta que entreguemos la carga que nos ha tocado sobrellevar. Para impresionar el subconsciente siempre es esencial tener una fe activa. La fe sin obras está muerta. Esto es lo que me esfuerzo por demostrar en estos capítulos que acabo de escribir. Jesucristo dio una prueba de fe activa ordenando a una muchedumbre sentarse antes de dar las gracias por los panes y los peces. Voy a dar otro buen ejemplo para demostrar la necesidad de esa fe. De hecho la fe activa es un punto sobre el cual el hombre pasa para tener acceso a su tierra prometida. Debido a un malentendido una mujer se separó de su marido al que amaba mucho. Él rechazó todos los intentos de reconciliación de la mujer y se negó a hablar con ella de ninguna manera. Al conocer la ley espiritual esta mujer negó la apariencia de esta separación y afirmó. No hay un punto de separación en el entendimiento divino y por consiguiente yo no estoy separada del amor y de la compañía de quien me pertenece por derecho divino. Ponía cada día los cubiertos de su marido en la mesa como demostración irrevocable de una fe activa, imprimiendo así sobre el subconsciente la imagen de su retorno. Transcurrió más de un año y ya continuaba sin cambiar su actitud. Un buen día vio volver a su marido a su lado. El subconsciente está continuamente impresionado por la música, pues la música pertenece a la cuarta dimensión, libera el alma, hace posible milagros y nos facilita su realización. Una de mis amigas enciende cada día su aparato de música con este fin. Así se pone en un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona a la que conozco bien se dedica a bailar al mismo tiempo que hacer sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y del movimiento dan a sus palabras una fuerza extremada. También es conveniente que el estudiante se acorde de no despreciar los pequeños acontecimientos cotidianos. Invariablemente antes de una demostración las señales de tierra se manifiestan. Antes de llegar a las Américas Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico. Señal inequívoca de que la tierra se hallaba muy próxima. Pues bien, lo mismo sucede cuando se produce una demostración. Lo que sucede es que con frecuencia el estudiante se equivoca. Toma las señales por la demostración misma y luego se siente decepcionado. Por ejemplo, una señora había pronunciado la palabra pidiendo una vajilla. Poco tiempo después una amiga le dio un plato bastante viejo y desgastado. La señora vino a verme y se lamentó. Yo pedí una vajilla y no recibí más que un plato viejo. Este plato, le dije, no es más que una señal de tierra. Su vajilla está en camino. Considérelo como la historia de los pájaros y las ramitas, de Colón. Y en efecto, poco tiempo después esta señora recibió la vajilla deseada. Hacer ver de manera continua impresiona su consciente. Si parecemos ricos, si queremos estar llenos de éxito, en el tiempo requerido lo cosecharemos. Con frecuencia los niños fingen ser. Pues bien, si no se convierte en un niño pequeño no entrará en el reino de los cielos. Conocí en cierta ocasión a una mujer joven y pobre que no lo aparentaba. Se ganaba la vida trabajando en la casa de unos amigos ricos y cobraba por ello un sueldo más bien modesto. Ellos le hablaban sin cesar de los muchos gastos que tenían y le aconsejaban ahorrar. Sin embargo, ella no se preocupaba de ahorrar y gastaba todo su dinero en compras. Una vez un sombrero, otra un regalo. De ese modo se sumergía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban fijos en bonitas prendas de vestir, en objetos hermosos, pero jamás sentía envidia por los demás. Vivía inmersa en un mundo maravilloso y solitario en el que las riquezas le parecían reales. No tardó mucho en casarse con un hombre muy rico y todas las bellas cosas con las que había soñado terminaron por materializarse. Yo no sé si su marido fue elegido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza debió de manifestarse fuertemente en su vida como resultado de su propia imaginación, que sólo se centraba en la riqueza. No hay paz ni felicidad para el hombre que no aparta todo el miedo de su subconsciente. El miedo es la energía mal dirigida que debe cambiarse y transformarse en fe. Jesucristo dijo, ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Todo es posible para aquel que cree. Alguna vez otra de mis alumnas me preguntó, ¿cómo puedo librarme del miedo? Yo la respondí, enfrentándote a lo que te asusta. La ferocidad del león se basa en vuestro miedo. Enfrentémonos al león y desaparecerá. Intentemos escapar de él y nos seguirá. Ya enseñé en los capítulos anteriores cómo el león de la pobreza desaparece en cuanto el individuo estaba sin miedo alguno, probando así que Dios era su riqueza. Y esta abundancia era por lo tanto infalible. Numerosos alumnos míos se vieron liberados de las garras de la pobreza y están ahora en la opulencia gracias a que habían perdido todo el miedo a gastar. El subconsciente queda muy impresionado por esta verdad de Dios, que es a la vez la dádiva y el donante. En consecuencia, si nosotros estamos unidos a Dios, quiere decir que estamos unidos a la dádiva. He aquí que hay una maravillosa afirmación. Doy gracias a Dios, el donante, por Dios, la dádiva. Debido a sus pensamientos de separación y de penuria, el hombre ha estado durante mucho tiempo separado del bien y de sus verdaderos recursos, hasta el punto de que hace falta ampliar la dinamita para destruir esas falsas ideas del subconsciente. Y la dinamita se presentará bajo la forma de una importante ocasión para vencer. En todos los ejemplos anteriores hemos visto que el individuo se libera a través de la destrucción del miedo. Aquello que escojas hoy será aquello a lo que servirás, ya sea el miedo o la fe. Quizá vuestro miedo se vea suscitado por la personalidad de otras personas. En este caso no evitéis aquellos que teméis. Id hacia ellos tranquilamente y veréis cómo se convierten en las mallas de oro en los eslabones de vuestro bien, o bien desaparecerán armoniosamente de vuestro camino. Quizá tema usted la enfermedad, los microbios. Aprenda a ser insensible a los riesgos de contagio y se sentirá inmunizado. En efecto, no se puede contaminar nada a menos que su vibración esté en el mismo plano que los microbios y el miedo. Rebaja al hombre al mismo nivel. Sin embargo, que quede bien entendido que el microbio que transmite la enfermedad es producido por el entendimiento mortal, pues todo pensamiento toma forma de algo. Los microbios no existen en el superconsciente, el entendimiento divino. Son el producto de la vana imaginación del hombre. En un abrir y cerrar de ojos surgirá la liberación del hombre y entonces se dará cuenta de que el mal se ve privado de sus poderes. El mundo material se desvanecerá en la cuarta dimensión y el mundo de las maravillas aparecerá a continuación. Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni dolores, pues las cosas viejas pasarán. 7. El amor Todo hombre de este planeta está siempre iniciándose en el amor. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Os Penske dijo en Tertium Organum que el amor es un fenómeno cósmico que abre al hombre la cuarta dimensión, que es el mundo de las maravillas. El verdadero amor es desinteresado y está exento de todo miedo. Se derrama sobre el objeto de su afecto sin que pida nada a cambio. Su alegría está en la alegría de dar. El amor es Dios que se manifiesta con la gran fuerza magnética del universo. El amor es Dios que se manifiesta con la gran fuerza magnética del universo. El amor puro, exento de todo egoísmo, atrae a aquello mismo que le pertenece. No busca ni pide nada. Nadie, por así decirlo, tiene siquiera una pequeña idea del verdadero amor. El hombre es egoísta, tiránico y temeroso a sus afectos y pierde por este mismo hecho a aquel que ama. Los celos son el peor enemigo del amor, pues la imaginación se desencadena. Empuja al ser amado hacia otro e infaliblemente esta clase de miedos desvían la realidad si no logran ser debidamente neutralizados. Una joven señora profundamente afligida vino a buscarme y me dijo que el hombre al que ella amaba la había abandonado por otra, diciéndole que nunca tuvo la intención de casarse con ella. La mujer se sentía lastimada por los celos y el resentimiento y me dijo que deseaba que él sufriera lo mismo que ella estaba sufriendo. Y añadió, ¿cómo me ha podido dejar a mí que le amaba tanto? Yo le respondí, usted no le amaba, en realidad usted le odiaba. Y añadí, jamás puede recibir si antes no da. De un amor perfecto y recibirá un amor perfecto. Aproveche esta ocasión para perfeccionarse. Ofrezca un amor perfecto, sin egoísmos, sin pedir nada a cambio. No le critique ni le ordene nada y bendígalo donde quiera que se encuentre. No, respondió ella, yo no lo bendigo, a menos que sepa dónde está. Bien, le dije, eso significa que este no es el amor verdadero. Cuando aprenda lo que es el amor verdadero, ese mismo amor verdadero le será entregado por ese hombre o bien por otro que será su equivalente, pues es posible que este hombre no sea la selección divina. Usted no lo querrá más. Así como es una con Dios, es una con el amor que le pertenecen por derecho divino. Los meses pasaron y las cosas permanecieron como estaban. Pero mientras tanto, mi amiga trabajaba concienzadamente en ella misma. Yo le dije, cuando desaparezca la crueldad de usted, él también dejará de ser cruel, pues usted la atrae aquí por sus propias emociones. A continuación, le hablé de una fraternidad de la India, donde sus miembros no dicen jamás buenos días, sino yo saludo a la divinidad que hay en usted. Ellos saludan a la divinidad existente en todo hombre, así como los animales de la selva, que no pueden jamás causarles daño alguno, pues los miembros de esta fraternidad creen que Dios está presente en todo ser viviente. Luego añale, salude a la divinidad que hay en ese hombre y diga conmigo, solo veo su ser divino, lo veo tal cual lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Mi amiga comentó más tarde que había encontrado un nuevo equilibrio y así pudo librarse de su resentimiento. El hombre al que llamaba era capitán y siempre le llamaba Cap. Un día que vino a verme, mi amiga me dijo en voz alta, que Dios bendiga al Cap donde quiera que esté. Ahí está el verdadero amor, me apresuré a declararle. Y allí donde esté se hará un círculo completo y esta situación no volverá a suceder. Finalmente usted obtendrá su amor o atraerá su equivalente. Por aquella época tuve que cambiar de piso y me quedé sin teléfono durante una temporada. Por lo tanto no tuve más noticias de ella durante algunas semanas. Luego una mañana recibí una carta en la que me decía, nos hemos casado. Me apresuré a visitarla y mis primeras palabras fueron, ¿cómo volvió él? Oh, exclamó a ella, pareció un verdadero milagro. Un buen día me encontraba con la sensación de que todo el dolor me había dejado. Esa misma noche lo encontré y me pidió que me casara con él. Nos casamos unos ocho días después y jamás he visto a un hombre tan enamorado. Un viejo proverbio dice, ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo. Todos los hombres son tus propios maestros. Es necesario ser impersonal y aprender de cada uno lo que cada uno tenga para enseñarnos. En resumen, una vez que aprendamos las lecciones seremos libres. Este hombre enseñó a esta mujer un amor desinteresado que cada persona tarde o temprano debe conocer. El sufrimiento no es necesario para el desarrollo del hombre. El sufrimiento es más bien el resultado de la violación de la ley espiritual. Pero son pocas las personas capaces de despertarse del sueño del alma sin sufrimiento. Cuando la gente se siente feliz suele ser por regla general egoísta y automáticamente la ley del karma entra en acción. El hombre sufre enseguida las pérdidas porque le falta la capacidad para la autocrítica. Una de mis conocidas tenía un marido encantador, a pesar de lo cual ella decía a menudo, no me agrada el matrimonio, no tengo nada que criticarle a mi marido, pero la vida conyugal no me interesa para nada. Esta persona se interesaba por otras muchas cosas. Apenas se acordaba de que tenía un marido, solo se acordaba de él cuando le veía. Un buen día él le comunicó que se había enamorado de otra mujer y que había decidido dejarla. Ella acudió a verme de inmediato, desolada y lleno de amargura. Esto es precisamente el resultado de cómo ha pronunciado usted la palabra, le dije. Dijo bien claramente que no apreciaba la vida conyugal. En consecuencia su subconsciente trabajó para liberarla. Sí, admitió ella, ahora lo comprendo. Primero se consigue aquello que se desea y luego no hace una más que quejarse. No tardó en aceptar esta situación al comprender que ella y su marido eran más felices cuando estaban separados. Cuando una mujer se vuelve indiferente o crítica a su marido es cuando deja de ser la inspiración para él. Este, privado de las alegrías de los primeros tiempos de su unión, se siente desamparado e infeliz. Un hombre deprimido, infeliz y pobre vino a consultarme. Su mujer se interesaba por las ciencias de los números y había llevado a cabo un estudio sobre un tema numérico. Por lo visto, el resultado de su estudio no era favorable, pues me comentó. Mi mujer me dijo que no llegaré jamás a ninguna parte porque soy un 2. Yo le respondí. Su número me es completamente indiferente. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino y nosotros le pediremos el éxito y la prosperidad que le han sido preparados por la inteligencia infinita. Al cabo de pocas semanas el hombre se encontraba en una situación excelente y uno o dos años más tarde logró un éxito brillante como hombre de letras. Nadie puede tener éxito en los negocios a menos que los ame. La tela que el pintor pinta por amor al arte es la más bella obra. Es necesario desaconsejar siempre aquello que sólo sirve para hacer hervir la marmita. Ningún hombre puede atraer el dinero si lo desprecia. Muchos de los que se mantienen en la pobreza declaran, el dinero no me interesa, yo no guardo ninguna consideración por los que lo tienen. Aquí está la explicación del porqué muchos artistas son pobres porque menosprecian el dinero y entonces el dinero se aparta de su camino. Me acuerdo de haber escuchado a un artista decir de un colega este es un artista sin valor pues ten una bultada cuenta en el banco. Esta actitud mental separa al hombre de sus riquezas. Para atraer una cosa hacia sí sea cual fuere es necesario estar en armonía con el dinero. El dinero es una manifestación de Dios que nos libera de la necesidad y de las restricciones pero debe mantenerse en circulación y ser utilizado para buenas finalidades. Atesorar y ahorrar traen consigo reacciones fuertemente desagradables. Eso no significa sin embargo que no deban poseer inmuebles, tierras, acciones y obligaciones pues los graneros de los justos estarán llenos. Pero no debemos ser ahorrativos si se nos presenta una ocasión para gastar o si el dinero fuera necesario para algo. Al darle recurso al dinero que tenemos, al hacerlo sin miedo y alegremente, se abrirá la vía que traerá más pues Dios es nuestra más infalible e inagotable riqueza. Aquí está la actitud espiritual que debemos tener en relación con el dinero y el gran banco del universo. No fallará jamás. Una película titulada Gris, Avidez, nos ofrece un buen ejemplo de avaricia. La heroína de la historia ganó 5.000 dólares en una lotería pero no quería gastarlos. Amontonó y abarrotó dejando sufrir y morir de hambre a su marido, quien terminó viéndose obligado a buscar en la basura para sobrevivir. Amar el dinero por sí mismo se colocó en el lugar más bajo de todos. Una noche ella fue asesinada y le robaron todo su dinero. Aquí encontramos un buen ejemplo en el que el amor por el dinero es la base de todos los males. El dinero en sí mismo es bueno y beneficioso, pero cuando se lo utiliza con finalidades destructivas, cuando se lo acumula y atesora, o bien cuando se lo considera como más importante que el amor, se convierte en una verdadera causa de la enfermedad, de la tristeza y, finalmente, de la pérdida del propio dinero. Siga el camino del amor y todas las cosas le serán dadas por añadidura. Pues Dios es amor y Dios es nuestra verdadera riqueza. En cambio, si sigue usted el camino del egoísmo y de la videz, la riqueza desaparecerá o bien usted mismo se verá separado de ella. Conozco el caso de una mujer muy rica que ahorraba todos los beneficios que obtenía. Raras veces hacía cualquier donación, pero, en cambio, compraba sin parar objetos de todo tipo. Se sentía particularmente atraída por los collares. Una de sus amigas le preguntó un día cuántos tenía. «Sesenta y siete», respondió ella. «Los compraba y los guardaba en cualquier parte, seguramente en un papel de seda». Eso sería legítimo si los hubiera lucido, pero ella violaba la ley de la circulación. Sus armarios estaban llenos de ropa que jamás utilizaba. Los brazos de esta persona se fueron paralizando progresivamente porque se apegaba muy ávidamente a todos estos sujetos. Al cabo de poco tiempo se la consideró incapaz de gestionar su propia fortuna y ésta le fue retirada. He aquí un buen ejemplo de cómo se suscita una pérdida por ignorancia de la ley. Toda enfermedad y toda tristeza provienen de la violación de la ley del amor. Los boomerang del odio, del rencor y de la crítica se resuelven contra nosotros mismos llenos de enfermedad y dolor. El amor es como un arte perdido, pero aquel que conoce la ley espiritual sabe que debe reconquistarlo, pues sin amor él mismo no es más que un cinmalo que resuena. Una de mis alumnas, por ejemplo, trabajó conmigo durante muchos meses para liberarse su consciente del rencor. Llegó hasta un punto en el que no odiaba más que a una sola persona. Liberarla era algo difícil de lograr. Sin embargo, poco a poco mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba y un buen día desaparecieron todos sus resentimientos. Ese día ella llegó radiante a mi casa y exclamó, usted no puede imaginar lo que me ha pasado. La persona que yo odiaba me ha dicho algo muy desagradable y en lugar de dejarme arrastrar por la furia me mostré gentil y llena de amor. Entonces ella se disculpó y fue absolutamente encantadora conmigo. Nadie podría imaginar lo bien que me siento ahora. El amor y la buena voluntad son inestimables en los asuntos humanos. Una empleada vino a desahogarse conmigo sobre su jefa, que según ella era fría, muy crítica y sin amor alguno. Bien, le aconsejé. Salude entonces a la divinidad que hay en ella y envíele pensamientos de amor. Ella me respondió, imposible, es una mujer de mármol. ¿Usted se acuerda de la historia del escultor que reclamó un cierto bloque de mármol? Le repliqué. Cuando le preguntaron para qué lo quería, él respondió, porque hay un ángel dentro de ese mármol y logró crear una maravillosa obra de arte. Bien, dijo mi visitante, lo intentaron. Una semana más tarde volvió a verme. He hecho lo que usted me aconsejó y he podido comprobar que esa señora es más buena conmigo. Me llevó a dar un paseo en su coche. Ciertas personas están llenas de remordimientos por haber hecho algún mal a alguien, a veces durante años. Si este mal no puede ser reparado, su efecto puede ser neutralizado haciendo el bien a cualquier otra persona en el presente. Si hago una cosa, olvidando lo que ya pasó, me dirijo al porvenir. La tristeza, el remordimiento y las lágrimas destruyen las células del cuerpo y envenenan la atmósfera del individuo. Un buen día, una señora que experimentaba una profunda tristeza me pidió, tráteme para que pueda vivir feliz y contenta, pues mi tristeza me hace ser irritable con los miembros de mi familia y recibo enseguida los golpes del karma. Así pues, me pidió que la tratara como se trataría a una madre que llora por su hija. Yo negué toda la creencia en las pérdidas y las separaciones y afirmé que Dios era la alegría de esta mujer, su amor y su paz. Ella recuperó inmediatamente su equilibrio y al cabo de poco tiempo su propio hijo vino a decirme que detuviera el tratamiento, pues actualmente ella se sentía llena de alegría. Vemos una vez más cómo el entendimiento mortal se adhiere a sus propios dolores y lamentaciones. En otra ocasión, una persona perteneciente a mi familia hacía alarde sin parar de las tristezas que la abrumaban, hasta el punto de que siempre tenía algo de lo que quejarse. Antaño, si una mujer no se hacía cargo de sus hijos, pasaba por no ser una buena madre. Hoy, sabemos bien que las continuas quejas de las madres son, precisamente, las verdaderas responsables de las enfermedades y accidentes que les ocurren a sus hijos. El miedo, en efecto, imagina fuertemente la enfermedad o la situación temida y estas imágenes, si no son neutralizadas debidamente, terminará por materializarse. Bienaventurada la madre que puede decir sinceramente que entrega a su hijo entre las manos de Dios, sabiendo en consecuencia que él está divinamente protegido. Ella proyecta así una especie de fuerza protectora sobre su hijo. Una mujer se despertó súbitamente en plena noche, presintiendo que su hermano se encontraba en un clave peligro. En lugar de ceder a sus témores, afirmó la verdad y se dijo a sí misma, el hombre es una idea perfecta del entendimiento divino y él está siempre en su verdadero lugar. Por lo tanto, mi hermano está en su verdadero lugar, divinamente protegido. Al día siguiente se enteró con asombro que su hermano se había encontrado muy cerca de una mina donde se había producido una gran explosión de la que él, afortunadamente y milagrosamente, se había salvado. Es así como nosotros mismos somos los guardianes de nuestros hermanos por el pensamiento y cada uno debe saber que el objeto de su afección reside en las alturas y reposa a la sombra del todopoderoso. A aquel que no espera ningún mal no le sucederá mal alguno. El amor perfecto expulsa al miedo. Aquel que teme no es perfecto en el amor. Finalmente, el amor es el cumplimiento de la ley.